Conjuntamente con la inversión extranjera directa que se proyecta, que sobrepase para el año que viene los 4.500 millones. Hay inversiones importantes en energía, en sector industrial, en sector de la construcción, en sector de minería inclusive. Hay buenas inversiones proyectadas para el próximo año. Entonces, bajo esas inversiones que van a crear empleo, también van a crear impuestos nuevos. Y esos impuestos van a venir a compensar lo que no se ejecutaron a través de la reforma tributaria que se pensaba implementar. El empresario Julio Brache informó que la estabilidad económica se mantiene en el país y se espera que para el 2025 se sitúe sobre el 4.5% de crecimiento.